Este martes estamos conmemorando otro aniversario de la Fundación de la Ciudad de San Luis. En esta oportunidad lo hacemos en conjunto con la Municipalidad de la Ciudad. Lo vamos a hacer en el Salón de la Puntanidad a las 17.30 horas. Es una invitación que hacemos abierta a toda la comunidad, pero vamos a tener que algunos compartirlo por las redes sociales o a través del canal de televisión, en razón de que la situación que estamos viviendo de pandemia amerita que los invitados deben ser reducidos en razón del espacio. Pero eso no implica que toda la comunidad no pueda participar y no pueda sentirse orgullosa de otro aniversario más de la Fundación a través de las herramientas tecnológicas que nos brindan la oportunidad de estar presentes, aunque no sea de modo presencial. En esta oportunidad vamos a hacer una conferencia que va a estar a cargo del doctor Raúl Furcade, que es el presidente de la Junta de Historia de la Provincia de San Luis, que nos va a hablar sobre la Fundación de San Luis y las diferentes teorías que hay acerca de esta fecha, que muchas veces también ha causado una divergencia entre los distintos historiadores por este motivo. Bueno, él va a exponer sobre esto, sobre el proceso histórico, de cómo se fundó y las distintas miradas que tienen los historiadores sobre esta fecha, y el profesor José Villegas, que va a hablar acerca de los hitos de la puntanidad. Luego, bueno, como siempre, nosotros vamos a estar en el programa a entonar el himno a San Luis y vamos a terminar con un ensamble, un popurrí de la música tradicional nuestra, a cargo del ensamble de la Municipalidad, Sueños del Arte y Músicos de nuestra provincia. También vamos a poder desgustar de una torta, ya es una tradición que nosotros lo hacemos, siempre respetando las medidas sanitarias que impidan aglomeración de personas en el lugar. Bueno, lo vamos a celebrar y lo vamos a conmemorar con las medidas que hoy podemos y en la forma que se pueda en este contexto.